Gracias Presidenta, saludar al pueblo ecuatoriano que de una u otra manera busca y espera de esta Asamblea Nacional soluciones prácticas y viables a la grave crisis que vive el día de hoy producto de la improvisación, producto de la desidia y de vivir en una burbuja que no ven más allá de su nariz y creen que todos lo hicieron en cuna de oro. No, no es verdad, la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, el 98% de los ecuatorianos padecemos necesidades, necesidades urgentes ante un gobierno que mira para otro lado y que está preocupado de sus negociados, que está preocupado de favorecer a su grupo privilegiado a través de la entrega a dedo de contratos para la generación. Ya lo decía el legislador que antecedió a mi intervención, cuidado y dejamos abierto la puerta para que su pretexto de la urgencia y la necesidad de generar energía, quede a libre albedrío la importación de elementos o insumos que inclusive perjudican las arcas del Estado porque terminamos dejando de cobrar según esta resolución un tributo a cambio de la inversión en un sistema de generación. Un dato específico, por eso a Seleg le sacaron de Cuenca. Por eso es que nuevamente vuelve el centralismo, porque en la matriz Cuenca querían pasarse entre gallos y medianoches o pretexto de la emergencia energética, disponer la compra de turbinas para una generación cuando tienen en bodega tres, cuatro turbinas. Esa no es la manera, pues, el centralismo para llevarse el santo y la limosna. No, compañeros. Ya se han apagado las voces. Les reclamo a este tipo de acciones. Seleg debe regresar al austroecuatoriano para que genere, para que ayude a combatir esta crisis con técnicos, no con políticos disfrazados hoy de administradores que no han contribuido en nada porque la crisis energética sigue. Y decía, pues, la necesidad de que se incentive la importación de equipos. Ya en el tratamiento de esta ley económica urgente se aborda esta problemática. Pero con transparencia y con propuesta, yo decía en una de mis intervenciones, tenemos que emigrar a una matriz energética que evite el consumo en temas vitales como, por ejemplo, los sistemas de alumbrado público. Hoy en día, a nivel del mundo, se migra a sistemas de alumbrado público por energía solar. ¿Quién de ustedes no ha cotizado una lámpara solar para ubicar en el patio de su casa y dejar de pagar energía eléctrica? Eso representa alrededor de 200 megawatts que ya no tendríamos que estar alimentando 300 o 500 megawatts. Yo tengo el dato 300 legislador. Usted me dice 500. Bueno, la idea es que representa un consumo. Pero si nosotros incentivamos a través de esta resolución, que creo que miran para otro lado, pero si en la ley podemos dejar sentado esto para que se migre a un sistema de generación limpia como el alumbrado público a través de lámparas solares o tecnología LED, bienvenido sea. Eso hay que impulsar y hay que apoyar. Dando soluciones, no quedándonos de la retórica. Pero también combatiendo la corrupción. Pero también tocando el dedo en la llaga de este gobierno corrupto. Y lo digo con nombre y apellido. ¡Corrupto! El negociado de las barcazas. Asambleísta tiene un minuto. Ayer presenté la denuncia con documento en mano. Como en el mes de enero, por eso le votaron a la ministra Robo y a todo ese equipo. Tenían ellos la aprobación del CERCOP para llevar adelante la contratación sin que sea dedo por el giro especial aprobado por el CERCOP. Lo hicieron, se guardaron y les votaron a los funcionarios probos que tenía el CERCOP en ese momento. Y ahí contrataron a Barcaza. Y ya viene otra Barcaza. Y siguen contratando a dedo a 25, 30 centavos el kilovatio hora. Y quieren ahora decir que también tenemos que garantizarles el pago primero a ellos y dejar de lado la generación nuestra que es más barata. ¡No! Eso no es lo correcto. Sí motivar este tipo de iniciativas que lo que busca es optimizar y utilizar energías limpias. Pero no prestarnos para el chanchullo y la sinvergüecería son pretexto de una crisis energética. ¡Para eso no cuenten con la revolución ciudadana, carajo! ¡Para eso no cuenten! No vamos a ceder a presiones y allá los asambleístas que en la comisión se le hagan las vestiduras que hay que recibir a todo el mundo y el rato de votar. Ahí no votemos nomás porque sí se ha recibido a todo el mundo. ¡Mentirosos! No negocien los votos del pueblo ecuatoriano por un medrugo. ¡Onten! El hecho de estar representando una curul a un pueblo ecuatoriano y no por sus acomodos y prebendas queriendo ser los nuevos ricos. ¡No! Somos clase media proletariado. ¡No! El asambleísta se acabó su tiempo. ¡No! Caigamos en la tentación de beneficio propio a costa del bienestar del pueblo ecuatoriano. Por eso, incentivemos este tipo de resoluciones para apalear la crisis energética, pero no cayendo en la corrupción. ¡Gracias, presidente! ¡Gracias!